Medidas para la igualdad necesarias y más a juzgar con estas respuestas a la cuestión. ¿Somos iguales hombres y mujeres en el ámbito laboral? Pues yo creo que no, porque hay mujeres que todavía están cobrando menos por ser mujer. Todavía falta mucho, falta mucho, porque los hombres no se apean tampoco del burrito. Todavía nos queda un trecho que recorrer. Que hay razón, hay una desigualdad total. Desigualdad cuyo mayor exponente está en la diferencia de sueldos en idénticos puestos de responsabilidad. Eso es una injusticia total. Que un hombre haga el mismo trabajo y que el hombre cobre más que una mujer, eso es indignante. Por eso, desde el Gobierno Central se ha puesto en marcha un nuevo servicio de asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas, el 80% de nuestro tejido empresarial. El objetivo es orientarlas para que puedan implantar las medidas de igualdad necesarias. Porque consideramos que la implantación de estas medidas es muy beneficioso desde el punto de vista no solamente de justicia, de cohesión social para las mujeres, sino también en general para la empresa, para empresas que quieran tener una gestión de la diversidad mucho más eficaz. En el caso de Castilla-La Mancha, la gestión se realizará a través del Instituto de la Mujer. Estos planes de igualdad que se hacen en las empresas, creo que son muy importantes, como bien ha dicho ella, para que haya mejores resultados en la empresa. Por ejemplo, estos planes de igualdad en la empresa de Castilla-La Mancha, para conciliar la vida laboral y profesional tanto de hombres y mujeres que están trabajando en la empresa, porque consideramos que una empresa con mayor cualificación, con mejor implantación y mejor clima de calidad en sus trabajadoras y trabajadores, pues los resultados y la competitividad en esa empresa serán mucho mejores. Conciliación laboral, brecha salarial, igualdad de oportunidades, términos que no se deben perder de vista y que desde ahora todas las empresas que lo deseen pueden incorporar a su modelo de gestión.